Hola chicos, ¿cómo están? Soy Cata, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy vamos para San Antonio de Pereiras, un pueblo de acá de Antioquia y se me ocurrió la idea de como a nosotros nos gusta visitar tantos pueblos los fines de semana pues quiero irles mostrando todos los pueblos que vamos visitando, como hacer una secuencia de todos los pueblos de Antioquia que logremos visitar. Como para darles datos curiosos, qué pueden encontrar, qué pueden hacer allá. Entonces, ¿para qué me acompañan? Para llegar tomamos el túnel de Oriente, que acorta mucha distancia, llegamos en aproximadamente una hora. San Antonio es un destino obligado en la ya famosa ruta turística de la Vuelta a Oriente. Bueno chicos, y de camino a San Antonio de Pereira entramos a almorzar a La Mal Sentada. Es un restaurante con temática mexicana espectacular. Miren cómo decoran todo de lindo, todo, todo con temática mexicana. Ya les voy a mostrar un poco de la ambientación del lugar. Es un lugar ideal para reunirte con amigos y familia, tomar y comer algo rico de la gastronomía mexicana. Tienen música en vivo, personajes para los niños y un ambiente muy acogedor. Además, puedes reservar en este espectacular lugar para que celebres tu cumpleaños o cualquier ocasión que tengas. Este restaurante tiene otro ambiente, que es acá en la parte de atrás, especial para los niños. Tiene zonita de juegos para los niños y la verdad que es un ambiente súper agradable. La comida acá riquísima, yo ya la he probado y me gustó mucho. Acá también venden cócteles y todo tipo de bebida mexicana. Bueno, miren, la tensión aquí es excelente. Hoy está haciendo un día súper frío, lluvioso. Pero nos pusieron acá calentadorcito, para estar bien calienticos y bien amenos mientras esperamos el almuerzo. Este mundo va a andarme pidiendo que te quedas, quizá para ese tiempo te olvide. Yo salí de una de acá. Porque es en cocción lenta, ¿cierto? Sí, tiene 24 horas de cocción. Súper, se ve muy rico. Gracias. Bueno, miren el bar que tiene este restaurante tan grande. Les voy a mostrar un poquito la parte de la entrada y la parte de afuera. Miren las catrinas acá con los típicos vestidos mexicanos. Y la silleta ahora que acabamos de pasar de Feria de Flores. La silleta representativa con el logo de ellos, miren. Se llama La Mal Sentada. Bueno, además tiene acá estas estatuas de un charro típico mexicano para que se tomen sus fotos. Acá tienen más mesas. La parte del parqueadero. Chicos, ya llegamos a San Antonio de Pereira y este es un corregimiento del municipio de Río Negro. Acá tenemos mucha oferta gastronómica. Es un lugar muy chévere para los que quieren salir de rumba. Les aconsejo que si van a venir un domingo lo hagan desde temprano porque la vía más fácil para llegar acá es por el túnel de oriente. Y siempre se hace mucha, mucha congestión. Hay mucho flujo vehicular. Y para el retorno lo mismo. Es mejor que se vayan más bien tardecito o muy temprano. Entonces, ahorita los llevo a dar un recorrido por todo el parque. Y el nombre de este corregimiento se debe a que acá primero habitaban unos indígenas nativos. Y una mujer se encontró una imagen de San Antonio. Y por eso él es el patrono de acá, de este municipio, de este corregimiento. San Antonio se caracteriza por su gran variedad de postres. En todo el lugar encontramos lugares especializados donde venden unos postres deliciosos. De todos los sabores los pueden encontrar acá. Bueno, este es el parque de San Antonio. Y como les había dicho, acá encuentran mucha oferta gastronómica de verdad que es delicioso todo lo que venden. Miren por ejemplo esas hojuelas. Acá en el parque también encuentran postres, alitas rellenas, helado artesanal, café. Todo lo que ustedes se imaginen. Y esto se mantiene lleno de visitantes, artesanías. Bueno, nosotros venimos a San Antonio principalmente a la misa. Porque somos súper devotos de San Antonio. Entonces nos gusta venir a la misa acá los domingos. De vez en cuando cuando tenemos oportunidad. Pero de verdad que es un lugar muy acogedor. Para que pasen la tarde en familia, vengan a misa, al que les guste. Tenemos entonces la iglesia. Que tiene una construcción colonial y ha sido reconstruida muchas veces a lo largo del tiempo. Esta es una parte lateral de la iglesia. Acá nos gusta hacernos cuando venimos a la misa. Miren qué lindo y acogedor. Esta es la parte interior del templo que está dividido por tres naves. Se destaca la talla madera del retablo. Y muestra un laborioso trabajo artesanal. Luego de asistir a la misa, es infaltable pasar al atrio de la iglesia. Donde hay varios negocios o cafeterías a tomarnos un rico y delicioso café o un té. Bueno, miren, acá sí vienen. Van a encontrar acá en el parque también talento local. Y encuentran muchas artesanías, atrapas, sueños. Acá también se ve mucho que venden ruanas. Porque acá hace más bien como clima frío. Venden ruanas, juguetes para los niños, varios tejidos. Venden cositas para las mascotas como juguetes. También como es un corregimiento tan católico, se ve muchas imágenes religiosas para la venta. También venden los típicos sombreros. Acá en todo el parque tenemos un parque infantil para que los niños jueguen un rato. Si quieren venir a hacer su caricatura, acá también hay artistas que se las pintan. Encuentran todas las mochilas tejidas de todos los colores que necesiten, qué lindas. Miren lo que yo les decía de los postres. Este es otro local que son especializados en postres. Venden de todos los sabores. Se llama Dulce Contigo y miren la fila que hay para entrar a comer ahí. Por acá tenemos la parte de los bares, las discotecas. Por este lado también tenemos más artesanías. Buenas tardes, Mercado Artesanal. Buenas tardes, bienvenidos. Voy a entrar en casa sin comprometido. Visiten nuestras siencias comerciales. Hay bisutería en general. Recuerda el... Ya vamos de regreso hacia la ciudad de Medellín. A coger nuevamente el túnel para retornar. Y miren lo que yo les decía. Siempre hay congestión vehicular ya en la tarde. Acá ya vamos llegando a Medellín. Miren cómo se ve desde acá la ciudad de Linda. Bueno chicos, esto ha sido todo por este día. Gracias por acompañarme nuevamente. Por ver los videos. Recuerden de suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos.